Hola, soy Lorena y bienvenidos al Mercado Local de Tapachula. La actividad del día de hoy durante el retiro del encuentro del guerrero con el Temazcal es venir al Mercado Local para proveer lo que son las plantas, hierbas, inciensos, todo el material que necesitamos para correr un Temazcal y para este proceso de sanación que estamos llevando. Entonces, en el Mercado hay un pasillo donde están los panes, un pasillo para los pollos, un pasillo para la fruta y este es el pasillo en donde vamos a encontrar las hierbas, todo lo que necesitamos para nuestro manejo. Hola, buen día. Aquí es Especias y Velería Carmelita del Mercado San Juan de Tapachula, Chiapas. Le ofrecemos diferentes servicios, diferentes productos, como por ejemplo lo que son cuarzos para las buenas vibras, para alejar problemas, sirios, veladoras, todo lo que tengo ahí que son copales, si quieres se lo puedo enseñar. Y también preparamos diferentes saumerios compuestos que son para poder retirar envidias, problemas, alejar las buenas vibras. También manejamos todo lo que es incienso, como lo que tengo acá, en este lado. Inciensos y de todo un poco también hierbas naturales para poder curar lo que es gastritis, los riñones. También manejamos riñonina, pingüica, todas las hierbas naturales para poder curar diferentes enfermedades, ya sean diabetes, los riñones, las personas que sufren de azúcar. Sí, esto es ahora sí que una herencia de mi mamá. Ha sido un trabajo de muchos años junto con mi mamá. Ya lleva mi mamá aquí, laboró más de 30 años. Yo llevo trabajando aquí ya 8 años, siempre de lunes a domingo dedicando lo mejor, dándolo mejor para todas las personas. Así es. Sí, es una herencia. Gracias a Dios aquí estamos todos los días. Aquí tenemos un compuesto de boldo, este lo utilizamos para los nervios. También el tepescoguite, que es un cicatrizante natural, que es un árbol que viene desde allá de las tierras del sureste. Tenemos la flor del anís, esta nos sirve para los nervios, para relajarnos. Esta es la garra de león, esta la utilizamos para la circulación. Esta es la cancerina o la ropa vieja, se utiliza para el cáncer. Este es el azufre, se utiliza para hacer remedios, para que se vayan los malos olores. El alumbre, pues se utiliza también para hacer ceremonias y también como desodorante. Se moja en el agua y es un desodorante natural que no daña el ambiente. Esta es la semilla del mijo, que se utiliza para hacer unas almohadillas también para relajarse o para hacer curaciones. Este también es otra semilla que también utilizamos para sanar, para curar. Y pues así, diferentes plantas que tenemos aquí en el mercado de Tapachula, que las utilizamos también para sanar dentro del temazcal. Tenemos plantas aromáticas, plantas para relajar los nervios, tenemos plantas para curar la circulación, para prevenir. Las plantas son de la madre tierra y ellas nos previenen. Podemos tomar cada día de nuestra vida un diferente, una bebida diferente, un té diferente, para que así podamos prevenirnos y estar fuertes y listos para el temazcal, para vibrar siempre bonito en alma máxima. ¡O meteo! Bueno, mi nombre es Celia Argentina. Yo aquí ya tengo 13 años de estar en este lugar. Vendo varios productos, pero mi fuerte más mío son las hierbas. También vendo gallinas vivas, vendo muchas, muchas cosas. Hierbas, tengo como más de 200 hierbas. Nada más que yo se las vendo a las personas que vienen y me las piden. Recetar, si no, no me gusta recetar porque ya las personas que vienen a buscar una hierba, pues ya sabe para qué le va a servir o ya se la han recomendado. Bueno, a veces me apoya mi hija, viene a veces mi hija, a veces cuando ellas pueden, viene mi nieta también, cuando pueden. Y cuando no, pues yo soy la que estoy permanente todos los días. Estamos aquí en el mercado de San Juan, preparando y seleccionando las plantas que nos van a curar, que nos van a prevenir dentro del temazcal, en la casa de Alma Matzit. Vamos a pedirle a nuestra abuela que nos dé ruda, esta planta es la ruda. Y con esta planta podemos descargar nuestra energía cuando lleguemos a Alma Matzit. La vamos a poner ahí y vamos a poner un ramito para que cuando lleguemos y olamos la planta, nos descargue la energía que tomamos de la avenida al mercado. Y para poder purificarnos, para poder entrar al temazcal. Esta planta, pues mi abuela la usaba como chiquiadores cuando había dolor de cabeza y se ponía en las sienes, se le ponía alcohol y se le ponía aquí en estas sienes para acalmar el dolor de cabeza. Y también es una planta que se da cuando la mujer va a dar a luz. A la hora del parto se le da un chocolate con ruda para que esta sirva como una oxitocina natural y pueda provocar las contracciones en el útero. Pero también la ruda nos va a servir para hacer un ramo para limpiar nuestra energía, para poder purificarnos y llevar a cabo nuestro trabajo de sanación un momento después en Alma Matzit. Entonces agradecemos mucho a la abuela. Las hojas de Santa María las vamos a poner dentro del temazcal porque las hojas de Santa María nos quitan esa frialdad para darnos más energía dentro del temazcal. Pero también se utilizaban cuando había alguna fiebre muy alta. Mi abuela las ponía con barro y las ponía en las plantas de pies y las amarraba igual con la palma y se les ponía alcohol. Entonces vamos a llevar ruda, vamos a llevar la Santa María, vamos a ver si tiene un poquito la manzanilla, un poquito de hinojo también que es un antibiótico natural. Y la manzanilla pues sabemos que viene de Roma, los romanos fueron los que dieron esta planta a conocer al mundo. Sin embargo en nuestra madre tierra que es solo una pues seguimos honrándole a la manzanilla porque nos previene de todo. En cualquier momento sabemos que podemos tomar manzanilla en cualquier padecimiento para prevenir nuestro cuerpo físico pero también nuestro cuerpo mental. Mi hermano Venus también pues es un gran maestro de la herbolaria. La hoja pues es una planta que crece en el bosque y crece, bueno es la raíz la que usamos realmente. Es como el apio, la planta es muy parecida al apio pero crece más, más grande. Entonces los osos cuando salen de invernar pues la buscan, es lo primero que buscan y rascan la tierra para que salga la raíz y ahí ya se la ponen en el cuerpo, se la comen para limpiarse sus intestinos y luego la mastican también para pues limpiarse la boca, para limpiarse los dientes y luego finalmente van con su pareja y con sus hijitos y le enseñan la medicina para que ellos también aprendan. Entonces pues le agradecemos mucho al oso por darnos la enseñanza del espíritu de la medicina del oso. Haz de cuenta que la sábila es como el jabón natural de la tierra, entonces con eso nos podemos lavar así por fuera e incluso por dentro. Al untar el cuerpo con la sábila nos está limpiando, nos está depurando de diferentes cosas, incluso se puede comer y así igual te sana de por dentro a por fuera. Sí, un tecito de guayaba te limpia mucho los intestinos de cualquier padecimiento, así hasta parásitos por ejemplo, pero para lo que se ha usado mucho últimamente el té de la hoja de guayaba es para prevenir y para tratar ciertos diferentes tipos de cánceres y ha sido pues más efectivo que la quimoterapia. Entonces la radiación pues tiene algunos efectos dañinos y pues el té de guayaba nada más nos cura y no nos hace tanto daño como la radiación de la quimoterapia. Si la quieren oler. Huele hermoso. El hinojo, pues el hinojo lo usamos mucho igual en el invierno para fortalecer el sistema inmune y pues sí tiene ciertas propiedades que son antibióticas también, entonces se puede usar mucho para tratar los bronquios y la respiración y todo eso. Podemos encontrar más de 5 mil plantas, somos el cuarto país a nivel mundial que tiene más plantas medicinales, entonces solamente nuestros hermanos de China, que es el número uno, pero también nuestra madre tierra es rica y como decíamos hermano Venus, pues esta es parte del gran tesoro que tenemos y que a diario nuestro hermano Venus pues prepara en la cocina y también nos comparte mucha medicina pues a través de este conocimiento que nos han dejado nuestros abuelos y pues también agradeciendo a la gran abuela, sí, que nos compartió el día de hoy su medicina. Muchas gracias hermanos y pues nos vemos hasta la próxima, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Gracias.